A ver el tren que llega adeante, fatigado de andar dando silbidos para alegrar los campos, o colocando nubes sobre los cielos mansos. El tren de los viajeros jubilosos de mayo, en cuyas ventanillas va el corazón viajando. El tren que las colinas remonta cabizbajo, por ir pasiendo flores o lírico caballo. El tren que escupe estrellas y respira relámpagos. A ver el tren, dos niños a la estación llegaron. Por el andén pasean cogidos de la mano, y luego, como absortos, se sientan en un banco. El menor lleva una varita de durazno, y a medida que al otro le va todo explicando, en el aire con ella va como dibujándolo. La máquina es oscura, los vagones son largos, el hombre que maneja se metió por debajo. ¡Mira! Tiene una gorra de capitán de barco. ¡Oh lección inocente! ¡Tonto libro primario! Todo lo escucha el otro, pero sigue callado. Los ojos en el cielo, y en las piernas las manos. Es un pequeño ciego, un ciego de once años, que del tren solo entiende lo que dice el silbato, y la plática simple que le dicta su hermano, y que siempre es la misma sobre aquel mismo banco. Él con los mismos ojos al cielo levantados, y el otro con la misma varita de durazno, como un arcángel pobre gestionando un milagro. Cargado de alegría se marcha el tren de mayo, a su paso florecen los pañuelitos blancos, y por el niño ciego que en silencio ha quedado, va a la locomotora y miendo por los campos.